A partir de los 30's, con 16 millones de habitantes, México experimenta un constante crecimiento de la población. En los 50's, con casi 26 millones, la población crece a pasos acelerados. Para 1970, al llegar a los 48 millones, la población casi se duplica. Este crecimiento continúa y a marzo de 1990, ya éramos 81 millones. Una cuarta parte vive en las tres principales áreas metropolitanas. Con el Censo de Población y Vivienda, date cuenta. Inefi. Gracias.